Amor 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 Pero estás dormida, no sientes caricias, te abrazo a mi pecho, me duermo contigo, mas luego despierto, tu no estás conmigo Solo está mi alma, a veces retiro, callada y ausente, y sufro en silencio como tanta gente Quisiera gritarte que vuelvas conmigo, que si aún estuvimos solo es para amarte Pero todo pasa, y a los sufrimientos como las palabras, se las lleva el viento Besos regreso, borracho de angustia, te quiero de besos y caricias, musia, pero estás dormida, no sientes caricias Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo, mas luego despierto, tu no estás conmigo Solo está mi alma